hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy les traemos las nuevas ofertas de las de los amigos de kissfan la promoción de primavera ya saben licencias de office y de windows tanto 10 como 11 muy baratas legales y de por vida y en este vídeo pues les voy a enseñar a cómo comprarlas cómo usar los enlaces con los descuentos y así poder tener pues en algún equipo que igual hemos comprado y lo tenemos sin sistema operativo o en equipos que no tengamos la licencia bien puesta puedes comprar unas licencias que nos van a servir ningún tipo de problema y como les digo licencias muy baratas de por vida y totalmente legales bien pues vamos a ver cómo funciona todo este tema bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien esta es la página de la promoción de en este caso de primavera y como ven les destaco algunas pues como ven tienen un windows 10 a 7 con 39 euros el profesional y lo bueno que tiene es que es actualizable a windows 11 sea una vez instalado podemos usarlo para instalar el windows 11 para actualizarlo si no nos queremos complicar pues tenemos el windows 11 también pro por 11 con 99 y luego tenemos para comprar diferentes por ejemplo si queremos comprar dos pues nos salen más baratos que comprar individual o si queremos comprar 5 pues fíjense que nos sale a también muy barato a mucho menos de lo que cuestan las sueltas lo mismo tenemos para las opciones de windows 11 tenemos luego el office 2021 por menos de 26 euros también podemos comprar los packs y necesitamos varias licencias como ven hay un tres licencias estarían en menos de 60 euros ya que nos estaríamos ahorrando bastante aquí está prácticamente nos ahorramos una y si quisieran algún office anterior pues también tenemos el del 21 del 19 del 16 o lo que llaman un bundle donde nosotros podríamos comprar ambas cosas windows 11 y office 2021 por 33 con 99 bien para acceder a esta página tienen que usar los enlaces que tienen en la descripción del vídeo dichos enlaces yo los tengo aquí en este documento pero como los digo los como les digo lo tendrá en la descripción del vídeo y si quieren ir a la página directamente pueden ir por este enlace y aquí luego tendrían otros enlaces a diversas páginas para ir más rápido por ejemplo al office 2021 pro de una licencia de dos licencias al windows 10 al windows 11 y también está de oferta este programa ahora que es el asia un pdf pro que es un muy buen programa para editar pdf es bien entonces ahora les voy a mostrar pues cómo comprar una licencia vamos a suponer que queremos comprar una que sería de windows 11 pro entonces yo pincho ese enlace me va a abrir la página ya les digo usen los enlaces o el general o los o los individuales porque si no no van a tener estas ofertas que da kiss van para los amigos de bm informática en otros vídeos que he hecho había que usar un había que usar un código en esta ocasión en la opción de la oferta de primavera son directo ya nos dice 11,99 como saben esto es lo que se llama la clave el número de serie como lo quieran llamar que hay que ponerlo si quieren descargar desde este enlace pueden descargar directamente desde microsoft pueden descargar el windows 11 para luego instalarlo bien entonces yo le digo añadir al carrito y le digo ver carro y van a ver que ya directamente lo que les decía antes ya me vienen 11,99 no hay que aplicar ningún código de descuento le daría tramitar pedido y directamente aquí tenemos varias opciones una poner un correo electrónico aquí para que evidentemente para que nos manden en la clave el número de serie la llave como le quieran llamar aquí rellenaríamos bueno nos podemos crear una nueva cuenta con kiss van porque porque ahí van a quedar las licencias que nosotros compremos para quedar ahí almacenadas entonces si en algún momento la perdemos la podemos recuperar de ahí método de pago rellenamos ponemos todo y pagaríamos con tarjeta de crédito en el momento que le damos automática a pagar en ese momento nos va a llegar un primer correo como que el pago está hecho suele llegar un segundo con la factura y un tercero donde suele venir el número de serie luego al final del vídeo les explicaré cómo instalar los números de serie si por lo que sea no les aparece primero miren bueno suele decir que con mucho tardan una hora pueden esperar si no miren en spam y si no en este correo electrónico les atienden las 24 horas del día sin ningún tipo de problema entonces terminaríamos aquí y como les digo le nos llegaría la licencia a nuestro correo electrónico y vamos a cerrar otra prueba por ejemplo comprando un office 2021 lo voy a hacer desde la página general pero con el enlace que yo tenía aquí que he llegado desde este enlace porque si buscan por ejemplo case fan directamente en google no va a gastar estas ofertas bien le daría a este y entonces como ven aquí pues 25 99 directo ya además fíjense que ya nos dice que es para pc o sea no para mac lógicamente pero bueno y de aquí podrían descargarlo si quieren para por si no tienen el programa estoy es desde el servidor de microsoft como les he dicho entonces o sea siempre se pueden descargar los windows y los office de microsoft lo que pasa que como no tienen como no tienes un número de serie pues a los 30 días o así dejarán de funcionar bien le damos ver carrito y aquí ahora ahí ya lo tenemos pues tramitar pedido misma opción que antes vamos a hacer si ya nos hubiéramos hecho una dirección de correo electrónico pues con ponerla ya nos serviría si no nos podemos hacer una nueva cuenta como les he dicho rellenamos y en principio pues nada le damos aquí a place order cuando tengamos todo hecho y no tendría más pega lo más importante aquí como siempre es por un correo electrónico porque si no bueno no nos va a dejar seguir no nos enviarían la evidentemente la clave la llave el número de serie como le queramos llamar y como les digo en principio suele ser inmediato si no esperen hasta una hora y si no miren en spam correo no deseado y si no siempre pueden aquí venir y decir que a ver cuál es el problema a ver por qué no les está llegando bien ahora les voy a enseñar cómo instalar los números de serie tanto en office como en windows 10 o windows 11 bien si yo que quieren es instalar la licencia que han comprado en keys fan en office es muy sencillo inicia voy por inicio abro por ejemplo word me sirve cualquiera de ellos ya word excel lo va a hacer para todos voy aquí a cuenta y en cuenta si no lo tiene activo a quienes pondrá que no está activado yo me ya tengo la licencia activada pero aún así irían aquí donde pone cambiar clave de producto pega la licencia que les ha venido les dan a aceptar y sin más hará la comprobación por internet eso no tarda nada tarda segundos y tendrían el office activado bien si tenemos ya el windows 10 instalado como hemos leído tiene que ser no es una clave para actualizar o sea que sólo la podríamos usar si es un windows 10 profesional limpio como les he dicho les dejo en la descripción del vídeo cómo instalar un windows 10 de 0 o cómo actualizar desde un windows 7 tengo varios vídeos bien lo que tendría que hacer es que voy a acceder por el menú de configuración del pc por ser actualización y seguridad y aquí en activación cambiar la clave del producto aquí pegarían la clave y la tendrían activo en nada en un en un momento entonces yo voy a pegar la clave y ahora verán que me sale el mensaje de que está activada sin problema y ahí estaría como ven pues ya nos ha activado nuestra clave y ya no tendríamos ningún problema de que nos diga que el windows está sin activar que hay funciones que que no estén disponibles por ese motivo etcétera bien y después de ver cómo activar cuando tenemos el windows instalado o cambiar la clave cuando tenemos el windows instalado vamos a ver rápidamente en qué punto tendríamos que meter esta clave si la instalación es una instalación limpia una instalación nueva entonces ahí van a ver cómo le salen una serie de pantallas que vamos aceptando y como ven en esta en concreto nos pide hay que peguemos o en este caso escribamos la clave y simplemente luego le daríamos siguiente y él ya tendría la clave aceptada de todas maneras cuando tengamos internet pues se la comprobará para ver si es válida bien y si luego querrían actualizar a windows 11 ya con la licencia que han instalado en los dos casos anteriores pues es sencillo de todas maneras yo les dejo la descripción del vídeo un enlace de cómo hacer toda la instalación básicamente lo que haríamos la manera más rápida es ir a esta página de microsoft y aquí tendríamos el asistente de instalación de windows 11 le diríamos descargar ahora y seguiríamos todos los pasos y como la licencia es actualizable de 10 del windows 10 al windows 11 pues no tendríamos problema y después de un proceso que como les digo si no quieren ver completo lo tiene la descripción del vídeo pues tendríamos nuestro windows 11 bien y si no tienen licencia de windows 11 o mejor dicho se han comprado la licencia de windows 11 y la tienen que instalar ya tenemos el windows 11 instal en los dos instalados pero sin licencia pues es muy sencillo van a ir por inicio van a ir a configuración y vamos a buscar aquí tenemos la opción de sistema y vamos a ir aquí a donde pone acerca de bien aquí en acerca de vamos a buscar la opción aquí en la parte de abajo pone clave de producto y activación y aquí donde pone cambiar clave de producto o si no está instalada les pondrá instalar clave de producto darían aquí y aquí pegan la clave de producto y lo tendrían hecho no tendría más problema segundo en siguiente activar tendrían la licencia perfectamente activada y ahora a continuación pues vamos a ver cómo poner la clave en una instalación que estamos haciendo de windows 11 windows 11 siempre les va a dejar instalarlo aunque sea sin licencia lo que pasa que luego habrá unos días para activar bien y él para instalar en una instalación de windows 11 la clave pues como ven yo ya he arrancado mi ordenador pues con lo que yo tenga una imagen de windows un disco un pendrive lo que sea y este sería el paso aquí yo es donde yo pondría la clave y una vez puesta la clave pues seguiría la instalación y ya evitaría ese paso y no tendría que activarlo después bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo videojuegos